¿Se imagina despertar con una deuda de más de un millón de pesos y no haber comprado nada para adquirir ese compromiso? Pues eso ya ocurrió en un caso de robo de identidad en el estado de Veracruz. Se hacen pasar por ellos, se imprimen documentación falsa, inclusive credenciales del IFE. Hemos encontrado aquí que son falsas y con esa documentación están sacando tarjetas de crédito, están sacando vehículos, están sacando X número de créditos. Tenemos una persona, le sacaron dos vehículos y alrededor de dos tarjetas de crédito con un banco y con tarjetas de crédito con cadenas comerciales. Estamos hablando que más o menos se rebasaba un millón trescientos mil pesos. En lo que va del año, la Conducef lleva registrados más de 200 casos de ese tipo, por lo que han pedido a los usuarios de servicios financieros tener más cuidado que nunca con su información personal. No tirar los documentos que cuando voy al banco, imprimo yo mis recibos que me da el cajero, a veces los tira la gente, a veces los estados de cuenta no le tomamos importancia, pero esos estados de cuenta con lo que estamos haciendo es que le estamos dando información al ladrón para que nos pueda robar la identidad. En tan solo tres meses del 2015, los casos de robo de identidad en Veracruz ya rebasaron los atendidos durante todo el año pasado. Martín Ramírez, Más Noticias.